...de lo común. Tengo que conocerla. Leslie me dice que es Oguido, una maestra de coreografías de Karate Buyo, inspirada en el Karate y el Kobudo, el arte de las armas de Okinawa. El Karate Buyo solo data de los años 50, pero la interpretación de Oguido tiene sus raíces en un antiguo arte marcial, el Kobudo. Al final de la actuación, le pregunto a la Sensei Oguido si podría entrenar con ella y el grupo de mujeres que han bailado también esta noche. Has tenido suerte, dice que acepta enseñarte. Cuando los japoneses tomaron el poder en Okinawa en el siglo XVII, mantuvieron la prohibición de la espada impuesta por el rey Shoshin. Hay pocos documentos históricos sobre el Kobudo, porque el arte se ha transmitido de maestro a discípulo durante siglos y casi siempre en secreto. Para protegerse de saqueos, los habitantes de Okinawa empezaron a usar herramientas agrícolas como armas de defensa. Esta práctica empezó a ser conocida como el arte del Kobudo, un testimonio de su fiera determinación para preservar su modo de vida. Otro símbolo de esta determinación es el castillo de Churillo. El original, que fue destruido durante la Segunda Guerra Mundial, databa de principios del siglo XV. El actual es una réplica reconstruida concienzudamente piedra a piedra. El organismo de Churillo. El organismo de Churillo. El organismo de Churillo. Este es el lugar elegido por Oguido para la clase de karate buyo. Este es el lugar elegido por Oguido para la clase de karate buyo. Este es el lugar, debería ayudarme en mi concentración. Es agradable estar rodeada de mujeres. Es un tipo diferente de energía. Es difícil entrar en este mundo masculino, pero yo nunca pienso, no soy tan buena como ellos, porque si vas con esa idea te rindes antes de tiempo. Las mujeres somos maravillosas, somos más fuertes, yo también lo pienso. Estoy de acuerdo. La fuerza mental llega antes que la fuerza física. Y por eso le he pedido a Jan que me lleve ante su maestro Zen para una clase de meditación llamada Zazen. Para mí un kata es meditación en movimiento y estoy segura de que Zazen me ayudará a desarrollar la autodisciplina y la tranquilidad mental. Sojin Sakiwama es un maestro Zen, un roshi, título equivalente al de Sensei. De joven practicó karate durante 12 años antes de centrarse en la práctica del Zen. El roshi lleva estudiando budismo desde entonces. El roshi va a desarrollar la autodisciplina y la tranquilidad mental. Se puede pensar que el Zazen no tiene nada que ver con el karate, pero ahora entiendo cómo puede ayudarme a mejorar mi compostura, perfeccionar mi postura y regular mi respiración. Los que practican la meditación pueden recibir golpes esporádicos en la parte alta de su espalda para ayudarles a concentrarse y evitar quedarse dormidos. Estos golpes les proporcionan una energía que les ayuda a permanecer alertas durante las sesiones, que pueden durar más de una hora. El roshi va a desarrollar la ¡Nicastá! ¡Bam! ¡Bam! ¡Oh! ¡Bam! ¡Oh! Golpe, tengo que poner la muñeca así Sí, para que me llegue la nariz Justo aquí Vale Desde el principio de mi entrenamiento en el Yundokan He practicado con algunos de los senseis más expertos de la isla Pero esta es mi oportunidad de conocer al gran maestro del Yundokan El Sensei Iha El Sensei Iha es el líder del mundo del karate Goju Ryu A sus 80 años este maestro acude al dojo todos los días Con sus numerosos años de práctica Iha se asegura de que perdure en la memoria y tradición del karate Do Esta leyenda viva considera que el vínculo entre el pasado y el futuro Está en la enseñanza precisa de los katas Puede que el Sensei Iha sea bajo de estatura Pero para mí es un gigante Nada se le pasa por alto Ni siquiera la postura incorrecta de un dedo gordo Mi estancia en Okinawa está a punto de terminar Y un pensamiento me llena de inquietud y temor Después del duro trabajo y todos los esfuerzos de mis profesores Pronto tendré que ejecutar mi kata ante el Sensei Iha Pronto Josette tendrá que ejecutar su kata delante del gran maestro de Okinawa El Sensei Iha Pero primero debe visitarlo en su casa En Japón es un honor ser invitado a la casa de alguien Y me siento una privilegiada Sabiendo que el Sensei Iha ha sido testigo de la evolución del karate A lo largo del siglo XX Quiero preguntarle sobre el impacto de la segunda guerra mundial en Okinawa Y en las artes marciales ¿Ese es usted? El Sensei Iha me dice que era un niño muy debilucho Por lo que su padre le propuso que estudiara karate para defenderse Cuando tenía 15 años empezó a practicarlo de forma regular ¿Y qué edad tenía maestro? ¿Qué es? ¿Antes o después de la guerra? ¿17, 18? 17 17 Y entonces estalló la guerra El 1 de abril de 1945 comenzó la batalla de Okinawa entre japoneses y americanos Durante los tres meses que duró La mayor parte de los años que duró La mayor parte de los años que duró